Pues quiero hablar de algunas situaciones que tienen que ver con el estado del país y la pandemia, es parte de todo esto. Y es parte de ello porque en México hemos venido sufriendo de un programa de vacunación que ha sido inconsistente, atípico, desordenado, sin una ruta crítica, ordenada y sin la asignación de los recursos suficientes y necesarios para que todo esto se lleve en tiempo y forma a través de la sistematización aplicada en algo que tendría que tener objetivos ciertos, certeros, para tal fecha tantas vacunas, para tal fecha tantas vacunas, para tal fecha tantas vacunas. Y hemos venido entre que si compramos las vacunas o que si nos las regala la caridad o que si regalamos al exterior o que si convocamos a personas que después estas personas convocadas no saben cómo es la convocatoria y cuáles son sus controles y de cuánta gente se dispone para qué y en dónde. En la vacunación se han perdido vacunas, se han robado vacunas, han salido vacunas apócrifas y de todo. Y en todo ello pareciera como si el principal interesado en que nos vacunemos los mexicanos fuera Estados Unidos. El presidente López Obrador recibió otra vez de Kamala Harris en una conversación telefónica la oferta dentro de la charla del posible donativo de tres y medio millones de vacunas donativo para México. Y yo te pregunto a ti, bueno, ¿qué México realmente está como para recibir donativos por vacunas? ¿Qué acaso no tenemos dinero para comprar las nuestras? Lo digo, lo digo porque hay cuestiones que tienen que ver con la dignidad de un pueblo que no tendría por qué estar estirando la mano para salvar la vida de su gente. Y se ve que en la relación México-Estados Unidos hay una mayor preocupación del lado norteamericano porque el lado mexicano esté vacunado que el lado mexicano por vacunar a su gente. Cuando el presidente habla en el sentido de que ya recibió las remesas o ya recibió las vacunas o la ayuda de los Estados Unidos en ciertos ámbitos pareciera como si fueran logros de su gobierno. Pero en realidad lo que nos está vendiendo es la idea de que nosotros no podemos solos. Yo aquí les he venido insistiendo, el sector privado mexicano ya tendría que estar participando en el proceso de vacunación. Nuestros números en la tercera ola han crecido brutalmente en ocupación en hospitalaria, ha crecido brutalmente en muertes, en contagios, ha crecido tremendamente. Y en muchos sitios el contagio está absolutamente sin control, no hay cercos sanitarios, no hay nada. Pero el presidente sigue pidiendo a través de una mano estirada el que Estados Unidos nos dé la solución que aquí en México nosotros no podemos obtener. Me encantaría que Marcelo Ebrard saliera a través a opinar sobre las vacunas que se han comprado y me encantaría también que esos documentos que avalan las operaciones de compra de estas vacunas de México hacia el exterior no fueran secretas como han sido decretadas. Porque cuando escondes algo es porque algo no está bien y creo que en México algo no está bien en la vacunación que nos tiene hoy en un estado en donde todo el país, prácticamente todo se encuentra en semáforo rojo, aunque de todas maneras el gobierno dice y con todo volvamos a clases presenciales. Tenemos un gobierno sin una ruta crítica y sin una brújula.